Bienvenidos a otro gameplay de Assassin's Creed Valhalla, esta vez no les traigo Dawn of Ragnarok, es de la campaña regular y bueno, vamonos a Raven's Corps, en donde haremos la misión El Ojo que Todo Lo Ve, en donde intentaremos abrir la cámara de Odin, pero para ello necesitamos hablar con Hinderan, que nos dará algunas indicaciones e instrucciones y algunos retos. Vamos a ello. Una cosa es mirarlo, pero otra muy distinta es escucharlo. Te cantará Matalobos, te cantará cerca de un tesoro. Hablas con acertijos. Tómalo y no lo sueltes. Ve a la costa de Anglia Oriental. Una vez allí, sigue la canción y lo verás. ¿Quieres que escuche a un ojo con mis oídos? Te burlas de mí. No es burla ninguna. Ve, lo acabarás entendiendo. Ok, una vez que ya hablamos con Hinderan y que nos ha comentado algunas cosas sobre el Ojo de Odin, sus características y demás, y para qué sirve, se abre una nueva ubicación justamente de la cámara de Odin. Y pues vamos para allá a ver qué misterio se encierra. Y pues vamos para allá. Muéstrame qué hay por ahí. Los guardias están alerta. No, 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 no. Sinin, guíame. ¿Qué es esto? El ojo de Odin ha encontrado algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El ojo de Odin ha encontrado algo. ¿Qué es esto? 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 Es la canción de Hildirán. ¿Qué es esto? 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 El tiempo es fuerte. ¡Detengo! ¡Gracias! ¡Eh, espera! ¡Alto alto! ¡Oh, vas a caer! ¡Me canso perseguirte! ¡Robarde y lamentable! ¡No te maldigas! ¡Toma esto! ¡No te maldigas! ¡No te maldigas! ¡Ese reto tenía límites de tiempo para lograrlo y me pareció de entre todos el más perro de conseguir! En fin, ya reunimos las 24 medallas que Hilderan solicitó. Vámonos a la cámara de Odín para ver qué misterio se esconde y descubrir sus secretos. Solo chéquense en qué parte del mapa está la cámara de Odín. Vámonos a un punto cercano a viajar de volada. Comenzar. ¡Ya! ¡No! 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 Es probable que una vez pasada esta puerta no haya vuelta atrás. Estaré a la altura. ¡No! ¡No! ¡Ya era hora! ¿Qué es esto? ¡Vencanza! ¡No! 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 ¡Ahora controlo yo! ¡Si mueres, tu mente se perderá para siempre! ¡Yup! ¡Vamos! 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 ¡Estás buscando tu propia muerte! ¡Madre! ¡Las libias y sus generaciones anteriores te han buscado! ¡Ahhh! 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 ¡Eres resistente, Matarobos! ¡Va! ¡Yo me voy! ¡Múrate! Esto será... ¡Va! ¡Vaya a destruirte! ¡Se está escabullendo! ¡Por ahí! ¡Se te ha acabado el... ¡Va! ¡No! ¡Ensortad a esa antaña! ¡Sois todos unos regenerados! ¡No! 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 ¡Fue una florfa sorpresa! ¡No os he hecho nada, ni a ti! ¡Ni a ninguna de tus abuelas! ¡La sangre de las patiquilias corre por tus venas! ¡Sangre que derramó el tuerte! ¡Sangre que derramó el tuerte! ¿A qué viene todo eso de las Valkirias? ¡Como bien sabrás! ¡Freya traicionó a la Valkiria Hilda! ¡Y tú la encerraste! ¡Alejaos! ¡Deberás vencernos a todas! ¡Malditos incordios! ¡Dices tonterías! ¡Encerraste a Hilda en una celta de hielo, donde murió de hambre tras el Ragnarok! ¡Otra más! ¡Demasiadas! ¡Aún más! ¡Debo librarme de ellas! ¡Ah, sí! ¡Faborea la muerte! ¡Destruz! ¡Ataquen como un enjambre! ¡Ataquen como un enjambre! Perfecto. Atácame y me desvaneceré como el viento, Matalobos. Atácame y me desvaneceré como el viento, Matalobos. Atácame y me desvaneceré como el viento, Matalobos. Atácame y me desvaneceré como el viento. Atácame y me desvaneceré como el viento, Matalobos. Atácame y me desvaneceré como el viento. 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 Atácame y me desvaneceré como el viento.